Arpa Vieja Sabanera Devoción de toditos los cocleros Por mi canto sabanero Voy transitando caminos Como lo hizo Florentino Contra punteador certero Prosigo por los senderos Sigo con mis recorrías De medianoche pa'l día Es cuando un baile está bueno Si hay un parejo sereno Que se aparte bien sabroso Pa' dar vuelta que se abrió So como copro a la sabana Que corre con muchas ganas Cuando le dan la soltura Y hoy le canto a mi llanura Las coplas venezolanas Criollitas como yo misma De estirpe bolivariana Lindo apure de mi alma En tu salón hasta así Y en tus senderos me he criado Con un joropo trancado En la costa de Capote Donde el tigre en el mogote Siempre ronca reza diado Capote no te he olvidado Siempre te llevo conmigo Y pongo a Dios de testigo Que siempre vas en mi mente Si es que en ti vive mi gente Donde está mi madre querida La doña casi me estima Y que de mí está pendiente Con versos resplandecientes Cargados de melodía Sigo mi bus encendía Pa' cantarle a la bocada Por ahí en la madrugada En los labores de ordeño Porque yo tengo un empeño Con el viejo caporal Ese que sabe domar un caballo A la carrera Sigue trabajando ya Lo caporal por donde quiera Para que así las costumbres De mi llano nunca mueran Parrandera cien por ciento Coplera que tiene verso Si es como me han llamado Porque canto improvisado En una parranda criolla Con melodía de Montoya Que bonito ha cantado Que ha dejado bien parado A todo el estado apure Por aguas del matillure Sigue mi verso tendío Despertando caceríos En pueblos y vecindarios Con mi trino de canario De arrendajo Y Cristo fue De paráulas de Saucel Si el turpe al madrugador Hacen que mi inspiración Siga recorriendo llano Y pongo adiós de vaquiano Para que me guíe el camino Mi llano como te olvido Si tú me diste el ser Y me diste a saber Que lo nuestro es lo primero Por eso tanto te quiero Porque todo me lo has dado Por ti es que me han apodado La propia Mata Copleros Música 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 Música